que tal amigos sean bienvenidos otra vez aquí a su canal y pues vamos en la cuarta en el cuarto escenario la cuarta batalla la ascensión es donde pues ya el rey de francia asciende no se hace rey supongo yo tal y como lo vimos en la película de juana de arco no sé si la han visto yo se les recomiendo les voy a dejar el link de la película en la descripción por si la quieran ver está muy entretenida sale mila hubo bitch creo que así se llama y de éste son como dos horas de película está muy buena y la película y pues vamos a ir aquí a jugar 25 de junio orleans la moribunda francia está volviendo a la vida nuestro ejército crece con los nuevos reclutamientos antes los hombres sólo juraban lealtad a sus señores ahora no luchamos por señores y damas insolentes sino por francia para todos nosotros juana es francia no hay diferencia entre ambas el delfín en persona ha llegado a orleans nunca había visto una celebración parecida francia necesita un rey por lo que debemos escoltar al delfín hasta reyns donde será coronado pero la ciudad de reyns está peligrosamente amenazada por el ejército anglo borgoñón además las ciudades de truá y xalón bloquean el camino juana ordena la liberación de las tres ciudades antes de la ceremonia de coronación y nosotros esperamos ansiosamente la lucha dice viaja hacia el oeste para reforzar el pueblo francés sea cuidadoso con la oposición a largo del camino juana debe sobrevivir bueno tenemos dos exploradores no tenemos no tenemos aldeanos aquí no sé por qué hay unas vallas como que está aquí como para poner una una avanzada vamos a ver qué hay para acá debería seguir por el camino pero quiero ver qué es lo que tengo aquí pues tenemos que destruir esta torre para obtener esos recursos pero ni siquiera tengo yo aldeanos vamos a ver qué hay más para acá vamos a ver qué hay más vamos a ver qué hay más vamos a ver qué hay más ¡Suscríbete! 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 A ver, vamos a organizarnos. ¡Vamos a destruir a la gente que está aquí! y creo que con estos jinetes hacemos, o regresamos, no, no, son muchos para tomar una patineta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡A la carga! ¡Suscríbete! ¡Alón! Creo que sí podrías destruirlo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Puedo avanzar nada más? ¿Sí? ¿No sé si atacarlo de una vez o esperarlo? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Noki, noqui, noqui, noqui! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Pré! ¡Gracias! Bueno, yo creo que ya lo superé ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah madre, parece que no tiene finada! ¡Gracias! ¡Gracias! Kate? ¡Gracias! 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 A ver, ¿cuál es el de nuestro caballo? ¡Ley! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cabrón? ¿Dónde vas aquí? ¡Suscríbete! 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 ¡Oui! ¡Pirax! ¡Suscríbete! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ey! ¡Libert! 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 ¡Li Los ingleses han sido tratados al lugar Ya podemos coronar al delfín Bien amigos, pues Una pequeña pausa porque me hablaron por teléfono hace un momento Así que si ven que se pasa el tiempo Es la misma partida Vamos a ver la historia Cuando entramos en Reims Una multitud de campesinos y señores se arrodillaron ante Juana Algunos se arrodillaban incluso para besar las huellas que iba dejando su caballo Los cañones tronaban y miles de banderas ondeaban al viento En el enorme palacio el delfín se postró ante el arzobispo y se levantó convertido en rey de Francia El inmenso castillo resonaba de oraciones, himnos y sermones Los andrajosos soldados de nuestro ejército Muchos de ellos todavía heridos Se mezclaban con los perfumados duques y sus damas Juana estaba junto al rey Lo mismo que su ajado estandarte de batalla A pesar de tanta celebración En mi interior sé que todavía falta mucho para que termine esta guerra Nuestros padres y abuelos murieron luchando contra los ingleses Juana nos da esperanzas Pero no sé si la esperanza bastará para asegurar la victoria Bien pues ahora si no usé la fuerza bruta No usé estrategia Me descontrolé y al final Ataqué primero a Reims Y debí de atacar primero a No me acuerdo como se llama esa pequeña ciudad que está abajo Bueno me ataqué primero a Shalom Y la vencí fácilmente Después de haberme ido a A la otra ciudad A la guardia inglesa Me fui directo a Reims Militares Pues soy más alto En economía Toyes Esa ni es la vista ciudad No recuerdo ver la vista O fue la última que decía Estadística militares Maté a 405 Pero también perdí muchas Y perdí muchos edificios Ya la próxima Es la 6 de París Ya sería la última Creo son 6 No recuerdo Bien amigos Pues nos vemos hasta el próximo Vídeo Y hasta pronto La próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!